que una que me gusta les saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo nomás un vídeo blog pequeño corto ha sido más para informarles de que ya tengo el ps3 super slim yo tenía que haber subido en un box y ayer mismo en la noche pero como yo estaba yendo a lo que fue que está toda la semana a buscarlo y nunca estaba entonces ayer fui viernes en la noche yo ya no tenía mi cámara conmigo ya no ya estaba y lo agarré era el último que quedaba en la games a que yo fui así que ya no pude hacer el unboxing ayer porque era bien noche y llegó esta esta mañana aquí a la oficina donde yo hago mis vídeos y tengo la cámara para hacerlo con la cámara que lo hago pero el problema es que el cargador de la cámara no lo tengo así que yo fácilmente pudiera hacerle un unboxing con una cámara así y mal y todo que ustedes no lo vean bien pero ese no es el caso señores porque ese no es mi estilo prefiero traerlo tarde pero de calidad a mí me gusta traerle vídeos de calidad así que no va a poder extraer el fin de semana hoy sábado no se va a poder ni mañana domingo aunque voy a intentar ver si mañana voy por la por lo que es la el cargador de la cámara pero no estoy muy seguro porque tengo otras cosas que hacer también con mis hijos pero lo más seguro que a más tardar el lunes ya va a estar porque lunes ya es un día de trabajo normal así que aquí va a estar lo que va a ser el unboxing en este canal de lo que es la super slim una cosa que les quería decir señores en esta vienen tres cosas que yo ya que yo ya tengo que yo no ocupo como por ejemplo lo que es el un charto 3 ahí viene viene 30 días de playstation plus gratis y un código para bajar este juego que se llama taz déjenme decirle que esos juegos yo lo voy a lo voy a regalar el un charto 3 y los 30 días de lo que es la playstation plus también tengo un código de ultimate team fifa si se acuerdan dije que lo iba a dar pero todo lo voy a dar en el otro canal señores lo voy a dar en lo que va a ser el clan mgt que aquí en la descripción les queda para que se vayan a suscribir de verdad necesito su apoyo ya les expliqué desde el lunes comienza ya el horario regular para poder empezar con ese canal con todo también ahí voy a empezar a subir se han fijado que en este canal casi sólo subo les muestro el juego y subo unas dos tres cuatro partes y de ahí ya no lo hago es porque el canal lo quiero llevar con un ritmo de cada juego que sale estárselo mostrando en ese canal vaga yo creo que en ese canal me voy a hacer lo que son los gameplay los completos world show que le llaman que voy a terminar con toda la campaña del 1 parte 1 hasta llegar a parte 30 si es necesario así que esté muy pendiente de ese canal que la verdad le voy a echar muchas ganas y de verdad ocupó su apoyo y ahí les voy a entregar en ese canal un chart de tres los los códigos y todo estén pendientes de esos vídeos porque de repente les puedo poner los códigos así y hacer una rifa en lo que es el otro canal así que señores ya saben no les quiero traer el unboxing así nomás con mala calidad porque si no es mi estilo espérenlo a más tardar el lunes por la tarde va a estar ese unboxing con ustedes ya regresan de la escuela si vives en américa o si vives en españa ya un poco en la noche nada más eso les quería decir señores esté muy pendiente de mi otro canal y en este canal también que se vienen cosas muy buenas comparte este vídeo en facebook y twitter regálame una manita para arriba que eso no me ayuda mucho a seguir creciendo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres